Por directrices del alcalde Melo Castro, la Secretaría de Obras Públicas sigue brindando acompañamiento a la intervención de vías terciarias con la maquinaria amarilla del CDT Cesar en la zona rural de Valledupar. En esta oportunidad, el mejoramiento de la vía comprendida entre las veredas La Mesa-El Mamón representa un adelanto significativo para la comunidad que ha sacado el mejor provecho para transportar sus cosechas y fortalecer sus actividades agrícolas en la zona. En este tramo, se están interviniendo 8 kilómetros que van a garantizar mejores condiciones de vías y mejor calidad de vida a sus habitantes. El propósito del alcalde de Los Vallenatos es fortalecer la economía con el campesinado, los productores, a través del mejoramiento de estas vías para poder transportar los productos de esta despensa agrícola hasta el municipio de Valledupar.